Buenas a todos Seguimos aquí con el tercer capitulito de Borderlands Y tenemos aquí un Hossan ¡Hossan! Ahora que hay que hacer, tu ya estás todo perdido, ¿no? ¿Eh? ¿Este es hippie de a misiones o qué? ¡Hola a personas! Sí Estas son las armas, están aquí las misiones Esto, no ¿Están las misiones, Guillo? ¿Está en el tabula 2? El tabula 2 El primero Ah, coño, me lo he saltado Simbiosis Tenemos cuatro misiones, ¿no? Un cuatro me elegí Una es la que daba el tío este Y el otro no sé lo que era conmigo Bueno, coger la que tú quieras y vamos a hacerla ¿Y cómo lo hago? ¿Para cogerla? ¿Pero montar? ¿Puedo ponerlo en chimes? Ah, pues yo le he dado ¿Se le va a caer el pelo? Esa Pues esa, coño El mínimo va a pasar los cuadritos Ah, vale, guay, guay Guay Si, si, por ahí Quiero que pruebe este arma, tío Que lo conseguí ayer No sé cómo va Vamos primero al de la izquierda, ¿no? A este de por ahí Sin daño por caídas Sin daño por caídas A coger esto ¿Dónde estás? Vámonos Uh, que lagazo, ahora Ah, para mí que esto es lo que ya hicimos Coño Que sigue gente Digo, yo quito tranquilito ¿Dónde está la gente? No veo nada Ahí Buena Atrás Vale ¿Qué más hay por ahí? Buena Se va en resp... ¿Qué hago? Estaba reanimando ahí, loco Y hoy Tenemos uno Espérate, espérate, espérate Que quiero probar ¿No le estoy dando? Ahora No le estaba dando ¿Dónde estás, loco? Vale Aquí tiene que haber algo Mira, escuditos Yo es que los que salen son... Mejores de los que tengo Coge tú el otro ¿Eh? Coge Cogelo, cogelo Mira aquí Ah, vale, vale Aquí tienen que estar los torosimios eso, ¿no? O... 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 ¡Lol! Cuerpo a cuerpo hay que matarlo Cuando le quede poco Le da cuerpo a cuerpo Ya está A ver si está al lado A este por ejemplo Ahí está Ahí está Ahí está Me mata, me mata, me mata Todo lo que viene de vida A mí me encanta Es suave Calidón y un bueno Para absorber lágrimas de robot Cuando termines de recoger todo el pelo Porque no me lo traesaré Ese tiempo de ello Oh Oh No He tardado A mí me está recogiendo Me temo que él haría algo rematadamente estúpido con él Como una peluca de indio o algo así Te haré una oferta más jugada Que si me traes el pelo Te haré uno de mis mejores fusiles de francotinador Hola Y yo no lo hemos hecho mal, tío Vamos a otro lado Vamos a salir para afuera A ver si el tramo otra vez sale A ver si el tramo otra vez sale A ver si el tramo otra vez sale Mira, a ver A ver Muy ahora, eh Si salen otra vez Si no, pues Lo que podemos hacer saliendo de aquí Del mapa Que no, que no Que tenemos más sitios Para el otro cine Ya que estamos aquí hemos terminado Miramos así, mira Ah, vale Ya salió Esto es lo que vamos a hacer Me parece bien Ya nos volvemos, ¿no? Ya ahí está No sabe el tío Vámonos Atento, eh Que tú tienes poca vida Claro Quiero que salga Si Parece que no Bueno Pues si lo encontramos Algunos de camino Por esta mujer pelo Si, si, tenemos que Tenemos que ir a otro sitio Que hay tres cuadraditos más Allí ¿Lo ves arriba? Al norte Si, si, si Pues venga, vamos para allá Atento por aquí Tero simios No te caiga el agua, eh ¿Por qué? Te congela, ¿no? Te congela, ¿no? Supongo Te congela, ¿no? Te congela y quita vida Pues tú no estás para perder mucha vida Vamos para allá A ver si hay por ahí algo Ten cuidado Abre... Abre tú ¿Vida? No, creo que es con bala Póngela ¿Esto ya está full o qué? Uy Cómo te lo has jugado Llamar al campamento este de allí Voy a tener que ir yo primero, creo, ¿no? No, si no pasa nada Si me matan Si lo mato yo O si no me revives tú Es verdad, es verdad Que está la muerte Cuida, 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 cuida Cuida, cuida, cuida ¿Qué? ¿Qué estás disparando? Hostia Yo Coño, me ha pillado recargando Toma Menos mal que me has avisado, loco ¿Esto viene a por nosotros? No ¿No? O si O si Dice no, no Y yo, yo, yo Eres un demoledor Ya está, ya no veo más Bien avisado, Ho-san Bien avisado Ten cuidado que el otro día aquí que si nos petan Ay, ay ¿Qué hago los muertos de ese? ¿Hay alguna manera de hacer un saltito pa'l lado o algo ahí, tío? En plan esquivar Y ya tú es Oh, vida Todo pa'ca Ya Ya tiene Ya me puedo poner Al 5 entonces, ¿no? Al 5 te da que podrás ponerte en la primera violina Vale Yo me hago invisible y hago un saltito extraño Eh, los torosímios tenemos para allá para el norte Por allí Tírale Dale ahí a guardar ese Ahí va Ya Tú primero, ¿ok? Tú que sabes más del tema Vamos a poner esto aquí ¿Eso qué? Oh Qué tocho Tío Y yo... Vaya cosa guapa Mira ese ¿Y qué... Qué cooldown tiene eso, tío? 45 segundos Oh, se fue A ver Toma ¿Dónde estás? A ver, puedo coger... Sube porque ahí el tío ese da Ergo Que me he cargado ya uno Ahí el tío ese da Ergo Ahí el tío ese da Ergo Aquí hay un arma Cógelo, cógelo tú Ya te he encontrado por la torre Ah, estupendo Un momentito, voy a ver yo... Un lado... Este tiene más precisión ¿Cómo es para comparar? Ah, a ver Venga, aquí hay... Más escudos Voy, voy Vale, mira que la conecta ¿Dónde estás? Digo, ¿sabes subir aquí? Sí, por aquí, ¿no? No Te sigo No me hagas a ese parkour, ¿eh? O va, tiene que hacer Me cago en su puta madre ¿Cómo subí ahí, loco? La escalera Ah, vale, 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 la escalera Tiene que hacer, sí De un salto, ¿no? Es que soy manco Espérate, espérate Que yo puedo Es que me he chocado con... Vamos allá ¿Qué? Ah, mira Píllate uno No, 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 no Listo Pues espérate, me voy a equipar Este ¿Esto qué es de personalización? Bueno, ya, ya veremos Venga Vamos para los toros y mío, anda A ver A ver No, no, por favor, aquí va el puente Mira, aquí va ¿El puente cómo se activa, loco? Ah, aquí No, tendremos que hacer algo Esto será parte de historia o algo No, no ¿Por qué venís por aquí? Vamos, si no te salta la valla Llevame por ahí andando ¿Tú qué dices? Vente por aquí, anda ¡Oh! Hijo de tío Ahí estás Vamos ¡Ay! Sigo para adelante, que hay una cosa para romper Vale Vente, loco Vamos por ahí Pilla, pilla ¿Habrá? ¿Han estado ya los de los otros trolos y mío, tío? ¿Los que hemos matado antes? Ay, pero parece que aquí no podemos venir hasta que no... O por aquí no es, claro No es por aquí Claro, como que es por aquí Y no es por ahí arriba Vámonos, loco Yo quiero cibiar 5, tío ¿Por qué corre más que yo? ¿Por qué corre más que yo? Vámonos Vámonos, loco Vámonos Yo soy el ninja El madafaka ¡Oh! Yo soy mal hasta para saltar esto ¡Mira eso! Ahí hay algo Acuérdate... ¡Ay, ay, ay! Mira por arriba, mira por arriba Acuérdate de... No le pongas las de veneno Ahí va Buena Este ya... Va a caer ya Y yo, ¿tú qué quieres? ¿Francotirador o escopeta? Eh... Lo que tú quieras Una franco, ¿no? Ahí de pro Ya, pues... Vámonos ya ¿Hay algo para volver rápido aquí? Como... Lo que tú decías No, no... Aquí no... La patita ¿El qué? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jocias! ¡Jocias! ¿Qué haces que yo? Ya... Venga, date un baño ¿Dónde? Oh, lo veo, lo veo, lo veo ¿Te dirás que aquí yo? Si tú no puedes cogerla Mira, aquí hay una cosa, esto del pasta, creo Ah, no, vale Ahí están todos muertos ¿Dónde te has quedado? ¿Qué hay ahí? No, 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 que había un de eso en el suelo, lo he roto Ah, vale Venga, gástele otra vez cinco Cinco de estos Buena Si se lo damos al tío Mira, si se lo damos al robot, escopeta Si se lo damos al tío, tú, venga Un millón de gracias, buscador de la cámara Has ayudado a un hombre viejo y chocho a parecer mucho más maloche de lo que se merece Oh, oh, que ya he subido de nivel Esto como era, así Y las habilidades están aquí Así está posible Un ss para proyectar un señor holográfico y desvanecerte Cancela la emisionita antes Bueno, yo lo cobo Mira eso ¿Lo ves? Sí Qué guapo Aquí hay emisiones nuevas, tío No sé cómo se cogen Pero yo iba a ver así El inventario Ahí va Uf Qué chetado Bueno, ¿qué hacemos, tío? Yo estoy venciendo ¿Cómo se va a hacer un xilófono con mi caja tráfica? Sí, qué bien Qué suerte, tío Vamos a ver la oferta del día, ¿no? Todo te dan oferta del día Solo que depende del sitio es diferente Uno te da la oferta del día en el escudo Otro en vida ¿Y yo no estaba ahí lo de las armas, tío? Era aquí, era aquí Ah, vale Ah, es verdad, es verdad Yo quiero una metralleta, tío Un... Una de repetición Tenemos una Pero bueno, yo digo una buena No, la que tengo yo Mejor que esa Bueno, ¿qué? ¿Pillamos otra misión? Ah, no, ahí tenemos algo Tenemos un cuadrito ahí No querría que me gaste cinco pavos, ¿no? Un... Pony de diamantes Como el que está por su casa ¡Ostia! ¿Sabe que te digo? Y yo has tirado una granada Y yo, esta pegada de 381 si das en la cabeza, aquí y yo ¿Serán seres humanos? Ah, eres broma ¿Quién estáis de estos catinos? Muy bien Mira este, ¿eh, su hermano? Vámonos, loco Y este con el poni Yo me voy a poner con el franco Desde aquí atrás, ¿vale? Toma, toma, toma He sacado la torreta ¿No ves la torreta el daño que hace? Sí, sí Toma Ah, tu casa ¿Qué más tenemos por aquí? Afuera La torreta es una pasada, loco Pero una auténtica pasada ¿Cuánto dura? ¡Eh! Me están pegando Y no sé de dónde Míralo ¿Qué más? ¿Qué más? Uno menos Te he hecho una manita Ahí está Oh, tienen una granada Y nosotros antes por aquí, a ver Y este es el que lo abre Aquí hay vida Ah, ya no, tú estás full Míralo, este es el que lo abre ¿Quién es el que lo va a ir dando vueltas? No, es para allá, es para allá Coño ¿Qué ha sido eso? Y este pena Coño, entre una granada Nos han tirado Supongo que ha sido eso Y este con el birro ¿Cómo que es chungo? Y yo ¡Lol! Y su hermano ¡Bam! ¡Bum, bam! ¡Qué guapísimo, eh! ¡Listo para explotar! ¿Qué hacemos? Puto juego Están todos locos, tío ¿Dónde está el chiquitito? Vale Lo tengo aquí Buah Se está quemando Se está quemando Claro, si Si mi arma quema Tengo una manita, hermano Vale, brother Ahora te ha matado a ti No, no No, gracias a Dios Toma Ya está Criticado Se me vuelve la cabeza Toma Estamos los dos llenos Ahí está Tengo un psicopata Aquí Seguro que hay que darla, ¿eh? Sí, sí En la cabeza, Guillo Viene a por mí, Guillo Fuera Vale Vale ¿Dónde está? Ahí está Guillo, guillo Cuidado, cuidado Que tiene una anonata ¿Cómo? Ah, bien Claro, tío Yo voy a soltar el señor No, ahí está Vamos para acá Cuidado El golpe que le voy a dar Toma Es que cuanto más tiempo Estén invisibles Luego el golpe es más grande Estamos aquí Un poquito full de granadas, tío Eh, tengo 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 Si ha sido de level Tienes habilidad nueva, tío No sé Esto que hace Arroja un puñado de kunai Frutaral Tipo En el encaratorio Kunai no beneficioso A ver, ¿esto qué es? En verdad me voy a poner sanguinario, tío Astuto Sanco No, no Me voy a poner sanguinario Ah, no Si sanguinario es más cuerpo a cuerpo Y francotirador Se aumenta el daño granja de fuego un 4% Y el daño cuerpo a cuerpo un 3% Me voy a poner Estamos aquí ya lo manco, oye Como si fuéramos el wow al principio Si, ya Aumenta el daño por crítico Y esto, ¿cuántos puntos? ¿Esto qué es? Amplifica el zoom de tus armas Y además la mira no se te verá Ah, está El tirón ¿Tú tienes yo de dinero? ¿Yo dinero? No se ve el dinero que tengo Tengo 800 de pasta 1400 Loco Modificación de granada Hostia, que las granadas que coge se modifican según Mira, aquí hay una pistola Pues no sé si la quiero Porque tengo yo la de fuego Voy a estar de fuego también Ah, pues mira, sí Me da Me da más daño Pero baja precisión Cadencia y velocidad Y probabilidad de quemadura No, me da No, me Cógelo tú Cógelo tú Que para uno de daño Me baja muchas cosas Bueno, Hosan Pues vamos a dejar aquí el segundo capítulo, ¿no? ¿Tú qué dice? Pues eso, chicos Vamos a dejar aquí No, el segundo, no El tercero, loco Vamos a dejar aquí el tercer capítulo Si os ha gustado Darle al like Si os ha gustado mucho Y veis al Hosan Hosan Le dais al favorito Y nada Que nos vemos en el siguiente episodio ¿Qué has hecho? Venga Venga, chicos Hasta luego